¡Hey! ¡Hey! Lo que pasa es que me gusta querer Wigigi, wigigi, soy loco como una mujer Wigigi, wigigi, soy loco como una mujer Wigigi, wigigi, soy loco como una Mujer, femenina, buena hembra Ahora sí estoy contento Yo me pedo una novia Sombo, me pedo una novia Sombo, me pedo una novia Sombo, me siento contento Por eso, por eso Me siento contento Por eso, por eso Una gana en dólar Y otra gana en peso Una me acaricia Y otra me da beso Yo que pensaba que no iba a tener Suerte en el amor Yo que pensaba que no iba a tener Suerte en el amor Tengo una que me habla inglés Yo que me habla inglés español Tengo una que me habla inglés Yo que me habla inglés español Ahora sí estoy contento Yo me pedo una novia Sombo, me pedo una novia Sombo En vez de una novia Sombo Una allá y otra aquí Y yo feliz Y yo feliz Si no pregúntale a su anita Que no es señor Si no, no Si no, no Comen la de allá Comida gringa, mamá Comple con leche Ajá Mucho pancake Ajá Y hamburguesa Ajá Con papa brita Ajá Chicken wing Ajá Otra manera Y siempre quería Más maíz Y es loca que está Más maíz Y yo quiero a la de aquí Y también a la de allá Y yo quiero a la de allá Se lo comía en majarete, se lo comía en harina Se lo come hecho pan, chaca con dulce, chaca con sal Se lo comía como quiera de la veinticuatro manera ¡Ay! 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 Y ahora estamos contentos, ella, tú y yo Y no se dan cuenta Que en vez de una, salta Que en vez de una, salta Que en vez de una, salta Ahora novia en vez de una Santo Ella, tú y yo